¿Qué es la mitología de la comunidad internacional? Una regla supuesta que todos deberíamos seguir, pero que solo conviene a quienes han manipulado esa misma regla para perpetuar a quien quieran perpetuar y sacar a quien quieran sacar. Yo te recuerdo que los episodios de ruptura, de quiebra en cada país son o auspiciados o seguidos y sostenidos por las mismas potencias que controlan las distintas zonas del mundo. Lo más verificable que podemos tener a mano es la historia de lo que fue la caída de Chávez en el 2002. Yo recuerdo, John Maisto se llamaba aquel embajador, yo lo vi muchas veces en su propia oficina, le gustaba hablar conmigo y a mí me gustaba hablar con él porque los vamos a ver muy enterados. Yo estoy hablando del año 2000, estoy hablando del 1999 y 2000. Bueno, el señor John Maisto acuñó la frase, a Chávez no hay que juzgarlo por lo que diga, sino por lo que hace. Es decir, Chávez podía decir lo que quisiera, que ellos no se alteraban. John Maisto fue un sostén del gobierno y lo sustituyó con un tipo de apellido judío, o como se llama, señor este, Dios mío, se me acaba de fugar relativamente, que entonces sustituyó a Maisto y es la misma política. Cuando fuimos a plantearle a la oficina, a la casa de él, que venía un golpe, yo hablando de febrero, marzo, febrero, marzo del 2002, este embajador se le echó el cuento de lo que habían hablado en Estados Unidos, me acuerdo que el gordo marín, Rang Rang, le hizo una larga intervención sobre lo que opinaba distintos diplomáticos de Estados Unidos sobre la situación venezolana y el tipo indignado de que autoridad podían tener eso. ¿Doctores Shapiro? Shapiro. ¿Qué autoridad podía tener el vocero de los líderes allí, democrático, el Departamento de Estado, democrático no, republicano, el Partido Republicano, si no estaba planteado para nada un golpe de Estado ni nada por el estilo que lo justificara y se indignó con Marín cuando le dijo que habrían tenido los verdes para eso. ¿Cómo va a haber los verdes? El tipo estaba en la línea del Departamento de Estado de que no se altera el régimen de Chávez y eso hubo muestras de que Shapiro hablaba en serio con más autoridad que cualquiera. No había opción. Por eso es una gran mentira de que Estados Unidos armó el golpe de abril. El golpe de abril lo armaron irresponsables de Venezuela que estimaron que Chávez debería ser sacado como fuera cuanto antes, sin valorar que había que quebrar el orden jurídico, el orden político y el orden, digamos, constitucional del país. Y no estar preparado para ese momento. La prueba que no estaba preparado es que cuando sacan a Chávez no había el intento de de verdad sustituirlo porque monta un gobierno absolutamente fantoche, un gobierno irreal, sin nexos con la población, un gobierno que esperaba de que iba a pasar. Cuando tú te montas ahí y esperaba de que iba a pasar, que no sabes dónde estás parado. Por eso yo siempre cuento, y la gente a veces debería creerle a uno que habla con la mejor buena fe y sin ningún interés por medio, que yo fui a Miraflores al día siguiente de la noche del 11 de abril. Fuimos a Miraflores a ver qué pasaba, cuál era el plan. Y ya había un plan de la élite caraqueña, de los medios de comunicación. Estoy hablando del diario El Nacional, de la televisora Benevisión, de la televisora RCTV, ¿cómo se llama esto? Televen, etcétera. Que ya habían resuelto con un grupo militar selecto de la cúpula del ejército, más que todo, que llamaban Vázquez Velasco, y liderados por el cardenal Velasco, que habían resuelto cambiar las constituciones, las instituciones y darle luz verde mediante lo que se llamó el acta allí de Miraflores, la reunión esa de la declaración que hace Carmona. Carmona. Exacto. Y entonces, yo a las 12 del día me fui de ahí, antes de que siguiera el calendario del golpe mismo, ¿no? Llamé a Olavarría por teléfono y le dije, mira, este hombre yo no le veo pinta de que vaya a mantenerse. Esto parece una vaina pegada con saliva el oro, me dijo, esto no puede durar, en el mejor de los casos, dos, tres meses. Y me dice, ¿qué dos, tres meses? ¿Dos, tres horas puedo durar ese bolsa, me dijo? Este, y bueno, eso no duró 24 horas, me dijo, cayó a las 23 horas. Este, es un hecho que lo de abril fue un gran disparate que alteró el curso de la historia venezolana. Porque Chávez consiguió la fuerza que no tenía, la fuerza de la legitimidad, de que querían echarlo por las malas, siendo que él tenía un mandato legítimo de parte del régimen del 98, que esperaba todavía constitución, que le daba derecho a cambiar mediante el golpe constitucional, que ese sí fue real, con la constituyente que reorganiza las instituciones del Estado. Si hubo un golpe, el primero que lo dio fue Chávez, efectivamente, al modificar sustancialmente, pero fue una estafa muy bien hecha, porque esa constituyente la eligieron mediante una consulta amplia, suficiente para cambiar una composición, que ahí es donde viene la sospecha del fraude. 127 de los 131 eran diputados chavistas. Carajo, qué gran mayoría. 127 de 131. Los cuatro que no firmamos esa constitución, no, de los cuatro, tres, no la firmamos. Y la firmó Gruber Caría, ni Olavarría, ni Fermín, ni yo la firmamos. Y entonces Chávez tuvo los verdes para hacer eso a partir del año 2000. Pero en el 2002, cuando hay esta insurgencia popular y, digamos, de trastocamiento del orden legal por la vía de una asonada militar, que lleva a Carmona al poder, eso es una aventura completa. Y basándose en esa aventura, que después restituyen a Chávez, bueno, se basa entonces la supuesta legitimidad y cambio drástico de orientación de Chávez. Con ese golpe Chávez obtuvo lo que no le había dado nadie, que era... Y no es esto lo que está pasando justamente también, o sea, no hay golpe de Estado, pero justamente toda esta legitimación que se está haciendo a nivel internacional con Maduro, con un narco Estado, no es exactamente lo mismo. ¿Eso se parece? Sí, se parece. Pero esta es una discusión que, mira, eso hay que poner a la gente en antecedente, explicar mucho más cada detalle, porque estas son esas cosas que uno puede leer o haber sido testigo presencial, pero que cuesta digerirlas porque es una ruptura con el cuento oficial que se echa. El cuento es que Chávez se apartó de la Constitución, bueno, sí, se apartó que montó una propia. A su medida. ¿Habría derecho a tumbarlo? No, no había derecho, había que esperar que terminara el periodo. Bueno, es que se dio un año más, ya, porque revalidó los poderes, que no costaba esperar, pero hay dos Chávez antes y después de ese golpe. A partir del 2002, él tuvo entonces la posibilidad de él mismo alterar todo lo que quisiera, porque había jugado a alterar todo, es lo al contrario. Esta es una discusión que no parará hasta el final de nuestros días, hasta que la gente se le olvide. Pero el 2002 es fatídico. El 98 gana unas elecciones y el 2002, él agarra el Estado. El Estado que le ofrecen en bandera de planta la clase política y los factores mediáticos que pretendían interrumpir lo que era un mandato legal de Chávez. Y Chávez se hace algo así como fascista de izquierda. Él logra montar un régimen despótico, pero todavía con el disfraja. Pues no te olvides que derecho de, ¿cómo se llama esto? De revocatorio. Estafa, porque la gente firmaba y firmaba y firmaba. Y entonces le exigían que fuera en papel cebolla, que fuera firma claramente, que fuera antetestigo, que resolvieron ahí. Y la MUD buscando firma y firma lo que le evitaba la movilización de calle, la confrontación con las instituciones. Bueno, después inventaron entonces que las movilizaciones tenían que desviarse en tal calle, que no pudieran llegar a Miraflores, que había que tener un programa siempre electoral, de una perspectiva electoral. Por eso hay quienes comprendimos esto desde un principio y hay quienes siguen sin entenderlo. Cuando el 10 de octubre, recuerdo yo, se hizo una de las más grandes movilizaciones, que íbamos al silencio. Y yo andaba con un joven que me ayudaba allí, que tenía una vaina, un aparatico que eran las primeras cosas antes de los iPhones y todo eso, que eran unos aparaticos, ¿ves? No, pues se llamaba aquello, chico. Bueno, es que podías tú ver en una pequeña televisión, en tu teléfono. Y entonces pasan por esos, quienes tenían esos aparatos, que eran muy poca gente. Se ve como la movilización que arrancaba en Altamira, en lo que llaman la milla de oro, ahí más abajo de Altamira, para ir a Miraflores. Y estando yo en el lido, veía todavía el borbotón de gente que seguían saliendo de la... llegando y pasando a la plaza Altamira. O sea, que venía todavía y ya estaban en Miraflores. Yo hablando de un carajal de cuadras, no sé, 4 o 5 kilómetros de gente, ya era. Y seguían más llegando. Bueno, en ese momento yo veo que... O sea, yo me presento a la imagen y veo yo que hay un gran letrero que tenía ya preparado, elecciones ya. Esta es una típica estafa política. Yo no voy a empezar a ir. Y me llegué a ir a esa movilización, 10 de octubre del 2002. Después de haber pasado el fiasco de Altamira, ¿cómo se llama? Del inicio de la insurrección militar en Altamira con discurso. Haber pasado ahí tres meses. Y haber llegado entonces a la fecha de diciembre cuando se hace el paro general. Paro general que es otra estafa. Porque tú no puedes hacer un paro para derrocar un gobierno a no ser que resuelvas ir a la confrontación física con aquel gobierno. Y la confrontación física ya era inevitable porque habías quemado la evacuaria militar. Y el puño embustero que habían allí en estos orientes militares, entre ellos unos que agarraron mucha platita de Altamira, bueno, hicieron de aquello un ejercicio sencillamente de estafa política y de estafa de liderazgo. De todo eso fue acompañante la MUT y los partidos antidemocráticos. Todos los líderes habidos y por haber de esos partidos se comprometieron en esa estafa política desde la oposición. Mientras Chávez armaba su propio poder en el Estado de Venezuela. Por eso, cuando se habla de esas fechas, sigue pendiente un estudio a fondo. Y es que se empiece a comprender qué fue lo que nos llevó al fracaso de 22 años de chavismo en el poder. Y van a encontrar que el punto de inflexión mediante el cual Chávez se hace irreversible en el poder, es el 2002, el golpe fallido del año. De ahí en adelante, lo que le viene a toda esa oposición es la capitulación más abyecta. Y cuando, esperaba que se muriera Chávez. Y cuando se muere Chávez, que todos decimos, bueno, empieza otra etapa. No, ese no era el plan. El plan era volvernos a meter en una discusión electoral que Caprelito la gana facilito. Él gana la candidatura para poner ese acto de cobardía infinita que significó dejar que ganara. Él ganó. Capriles ganó esa contienda y se la entregó a Maduro. Y después se hizo el pendejo hasta reconoce a Maduro y heredar esto que viene del año 2012. 2012, perdón. Crece con Maduro en el poder. Ahora, ¿qué esperanza hay con esta gente? Si el acta de bautismo de estos traidores de la cotilla de la moto es la más abyecta cobardía que la situación ofreció a Maduro. Como la que tuvieron con Chávez, pero esta vez depurada. Porque era a reconocerle a la clase política del chavismo que podía gobernar y decir. ¿Ves que todo está vinculado con estas viejas historias? Maduro en el poder. 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 Maduro en el poder.